hola youtube soy doctor gamer y nuevamente sean bienvenidos a mi canal seguimos con el repaso de la colección de juegos y vamos con este juego de la letra e que es un juego de fútbol llamado elite soccer para super nintendo este juego fue desarrollado por rage software publicado por game tech el primero de agosto de 1994 para la versión de super nintendo y ojo aquí para las personas nuestros amigos que nos están viendo desde europa desde españa del otro lado del charco este juego en allá se llama striker y es un juego o es una saga muy muy conocida por allá si no comenten me digan si conocen esa saga pero resulta que este juego elite soccer se llama este es el striker 2 allá en el striker 2 allá en europa y bueno qué puedo decir de estos juegos vamos a empezar obviamente es un juego de fútbol aquí quería yo comentarles algo unas anécdotas personales a mí no me gusta actualmente fútbol realmente ya no ya no me gusta quizá jugar un poco pero pero no ya verlo y de vez en cuando a lo mejor ahí en este tengo algunos fifas para para poder este jugar con con los amigos bueno tengo varios pero últimamente ya tengo menos este porque pues juego con los amigos y eso que esté pues por eso están los fifas no pero bueno antes en la época del super nintendo me encantaba el fútbol era el clásico niño que jugaba fútbol en la escuela que tenía que jugar fútbol en un equipo que quería ser futbolista de grande etcétera etcétera no y así como me gustaban juegos de fútbol me encantaban los juegos de fútbol de este de él las del super nintendo de hecho hasta yo hacía torneos ahí con con mis amigos en donde íbamos jugando y a ver quién llegaba a la copa quién ganaba etcétera no entonces y jugué varios varios juegos de super nintendo de de soccer de fútbol este fue una época interesante para los deportes para bueno para los juegos de fútbol porque si bien los gráficos no eran ultra realistas como lo son actualmente ni tampoco tenían las licencias de equipos ni jugadores como son actualmente al final de cuentas eran divertidos y te entretenían para para la época y había una inmensa cantidad de de juegos no nada más había fifa y el international superstar soccer que son como los más conocidos pero pues también por ahí estaba este el de el de world como no de soccer soccer donde estaba aquí el de este que es el portero que se parecía a donald trump este hay no no recuerdo el nombre pero pero bueno había muchos muchos juegos de 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 soccer incluyendo este inclusive está un juego de megaman megaman capcon se animó a sacar un juego de de soccer pero también pues estaba el de shoot el de soccer shot out el de les digo internacional etcétera etcétera entonces pues era como que mucha variedad para para jugar y yo en esa época recuerdo haber jugado durante mucho tiempo un juego donde tenía tenías muchas selecciones podías elegir a selecciones de cualquier parte del mundo prácticamente y este y una de las características que más me llamaban la atención era que podías jugar juego de fútbol de salón o indoor soccer como se le llama también y esa característica realmente ya no la volvía a ver en ningún otro juego tanto de la época como como después ya no volvía a ver que hubiera un juego un juego de fútbol de salón y me encantaba no porque aparte también era como de este cenital la vista donde tú nada más veía la parte de arriba y la mitad del campo y corrías hacia una portería hacia arriba o hacia abajo y este y entonces cuando cuando era el de fútbol soccer de salón era súper rápido porque la pelota corría y corría entonces en dos segundos estoy en un segundo estabas con el portero y lo traías como loco entonces era muy muy divertido jugué mucho tiempo ese juego durante muchos años e intenté recordar cuál era el nombre de ese juego porque no no me acordaba no me acordaba lo busqué estuve investigando y por ahí encontré justamente este élite soccer y los gráficos y la y la jugabilidad pues luego luego me recordaron a esa época y dije sí sí es este pero había algo muy raro y que no conocía en ese momento pues resulta que no tenía en los la modalidad de juego de de fútbol de sala entonces al no tener juego de fútbol de sala dije no 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 es este no no es y seguí buscando y seguí buscando hasta que mi buen amigo arturo nefrox del canal de nefrox de los coleccionistas alguna ocasión le pregunté y le dije oye este fíjate que este hay un juego así y así ya le platiqué donde había juego de fútbol de sala etcétera y él me dijo así es el world cup soccer 94 entonces lo compré no no es muy fácil no es muy difícil de conseguir y es barato entonces lo compré y lo jugué y justamente era ese el juego que recordaba cuando jugaba de niño en el super nintendo el world soccer 94 y bueno porque les cuento toda esta historia y por qué viene a colación con este juego resulta que world soccer 94 como se le conoce aquí en américa en europa se le conoce como striker el primer striker aquí lo sacaron con ese nombre después ese ese juego lo sacó atlus y después a varios años después salga striker 2 en europa y aquí en américa lo trae game tech con el nombre de elite soccer entonces es el es la segunda parte del striker por eso es muy parecido pero desafortunadamente le quitan el juego los juegos de este de salón de juego de fútbol de salón aunque ya tiene nombres este reales y no mal recuerdo si este juego ya tiene nombres reales de los primeros que llegan a tener nombres reales algunos no todos me refiero a los jugadores son selecciones ahí no hay equipos de fútbol de ninguna liga simplemente son selecciones y este y por eso fue que venía colación con con esta la historia no y bueno pues revisando precios realmente es un juego bastante bastante barato el juego luz según price charting en dólares se encuentra en 20 dólares el juego completo está en 39 dólares con 31 y el juego nuevo ahí sí ya sube bastante 126 dólares sube ya bastante el precio en cuando es nuevo y hablando de precios en pesos mexicanos por eso digo que es barato aquí en méxico porque bueno en amazon no lo encuentro obviamente pero en mercado libre lo encontré desde 180 pesos lo cual se me hace pues bien se me hace algo accesible y de ahí para arriba no inclusive creo que hay una versión en con caja y todo que está en 600 pesos también bueno no sé si tenga manual a ver ahorita mismo les digo si tiene manual este juego esta no no viene con manual pero bueno viene en la caja no 600 pesos y este y bueno pues yo no recuerdo cuánto me costó porque pues ya tiene mucho mucho tiempo que lo compré y bueno pues revisando la portada pues es una portada también bastante sencilla que dice elite soccer se ve el balón de fútbol en primer plano y los dos jugadores pues parece la selección de españa con la selección de argentina si no mal recuerdo si no mal veo pero bueno hay dos jugadores pateando intentando patear el balón y pues aquí la marca de game tech y bueno pues este es el juego que ahorita sale para el itso que ojalá en algún momento lleguemos a la w y les platique del work of soccer 94 y seguramente les contaré la misma historia que ahorita porque es un juego que recuerdo mucho y le tengo mucho cariño a ese juego y no no a este al work of soccer 94 y bueno pues hasta aquí con este vídeo gracias por verme gracias por comentar seguirme compartir publicar y denle like y aquí al canal al vídeo y nos vemos en instagram y en los siguientes vídeos soy doctor gamer y continúen jugando bye bye